¿Qué tal compañeros? Bienvenidos al canal del audiófilo, gracias por ver estos videos digamos que de introducción a lo que será este nuevo servicio de Apple Music ahora con su servicio de Lostless Hace unos días, dentro de todo este mismo cachondeo que se está generando me platicaron en la sección de comentarios acerca del sonido Dolby Atmos y de que los usuarios de Android que tengan esta aplicación no van a poder disfrutar una vez que se ha lanzado este servicio Bien, pues déjame informarte que afortunadamente eso no tiene nada que ver con la calidad de sonido que estamos esperando De hecho, como dice aquí este artículo que estoy leyendo que de hecho es el comunicado de prensa oficial que dio Apple cuando anunció este servicio se diferencian es por un lado el servicio de Dolby Atmos y por otro lado va a ser el servicio de audio Lostless ¡Qué bueno que están diferenciados! porque el audio Lostless es lo que nos interesa y el Dolby Atmos lo vamos a dejar de lado De hecho, dentro de nuestras experimentaciones que vamos a hacer aquí una vez que salga el servicio el Dolby Atmos ni siquiera lo vamos a tocar ese lo vamos a dejar de lado porque el Dolby Atmos lo que hace es que te genera música sonidos artificiales para poderte dar la sensación de un espacio, de una tridimensional pero ¿a costa de qué? a costa de que las canciones originales están total y absolutamente modificadas de como fueron originalmente diseñadas por el ingeniero ideadas por el artista, etc. Ahora, para que te vayas introduciendo en estos conceptos audiófilos lo que Dolby Atmos quiere representar de alguna manera pero haciéndolo digamos que masivo más artificial o haciéndolo incluso más grande o magnificándolo lo que quieren hacer ellos es generarte algo que en la audiofilia se le denomina Soundstage el Soundstage es precisamente tu posición la posición del individuo la posición del oyente en contra de la distancia que tiene vamos a representar ahora de alguna manera gráfica lo que estamos platicando vamos a suponer que tú estás aquí en medio en medio del escenario y aquí están los músicos aquí está la banda que toca bueno en la audiofilia el Soundstage es la distancia que puedes percibir tú entre la música entre los instrumentos entre la banda entre la orquesta y estás tú eso es algo que le genera cierto placer a los audiófilos a la comunidad audiófila cómo se representa esa distancia entre tú y la música algunos audífonos algunas bocinas tienden a reducir mucho ese espacio y lo que sucede es que cuando tenemos un Soundstage inefectivo puedes escuchar tú la música que llega más de cerca a donde estás tú yo sé que en tu vida a lo mejor te habías dado cuenta de eso pero pero te comento así así de así de exquisito por así decirlo es la audiofilia por lo general cuando escuchamos música como reggaetón música música electrónica etcétera así es así es como se escucha esa música todo muy de cerquita todo de cerca eso es bueno o es malo no no son sensaciones son efectos que pues en algún determinado momento puedes llegar a disfrutar por ejemplo esto es algo que se disfruta mucho sobre todo en las películas o en los sistemas de sonido surround en donde tú sientes como la música o como los sonidos te llegan por todos lados y hay que decirlo la verdad es que para cuestiones cinéfilas es algo muy placentero o sea sientes como si tú estuvieras en mitad del campo de batalla etcétera la cuestión es que para lo más audiófilo lo mejor es escuchar todo simple y sencillamente por L y R y si de aquí tenemos ese efecto natural denominado soundstage pues que mejor no que mejor y pues ya va a depender ahí de tus gustos yo en lo particular no soy no soy tan fanático del soundstage pero lo he llegado a percibir en algunas canciones de todas maneras déjame te informo que el soundstage de manera natural no es algo que tú puedas elegir o que tú puedas cancelar es algo que viene por sí mismo grabado de origen y ya va a depender de tus equipos si lo pueden representar de una mejor manera u otra pero que es lo que pasa con el Dolby Atmos el Dolby Atmos quiere forzar ese efecto quiere forzar ese efecto en contra de modificar la grabación original y eso en la audiofilia es un pecado porque si por ejemplo tú tenías ciertos instrumentos vamos a suponer que tú tenías vamos a suponer que tú tenías 1, 2, 3, 4, 5 vamos a suponer que tú tenías esos 5 instrumentos al momento en el que Apple modifica o Dolby Atmos o lo que tú quieras modifica su rango de frecuencia de estos 5 instrumentos puede que se llegue a escuchar más o menos algunos de los instrumentos de los que estemos platicando por eso no es recomendable alterar la música de tal y como fue concebida espero que se esté entendiendo esto compañeros sin nada de todas maneras pues con mucho gusto puedes preguntar ahí en la cajita de los comentarios y ya por último que es lo que pasa lo que te comentaba con el soundstage que tú respetas esos 5 instrumentos puedes generar ese espacio tridimensional y no alteras la canción original esa es la importancia y esa es la razón por la cual si no tenemos Dolby Atmos no te preocupes solamente se utiliza en películas en videojuegos otro tipo de ambientes que la verdad yo hoy por hoy no lo recomiendo si tú lo quieres probar y si te gusta claro que estás en tu total libertad de poder discernir qué es lo que más te gusta o no verdad pero para cuestiones audiófilas no no te preocupes no te preocupes si no hay Dolby Atmos no no es necesario ya falta poco compañeros ya falta menos para poder disfrutar del audio lossless con Apple vamos a ver qué 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 resultados obtenemos con ese servicio yo la verdad insisto estoy que se me queman las abas por poderlo probar y pues muchas gracias por haber visto este video y estamos en contacto ahí nos vemos chau